¡Caderas! 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 ¡Abajo! 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 ¡Más abajo! ¡Arriba! 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 ¡La mano arriba! ¡Eso! 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 ¡Que se la pasen de lo mejor! ¡Bienvenidas! ¡La noche perfecta! ¡Noche especial! ¡Ajá! ¡Esa noche! ¡Eso! ¡Noche de rosas! ¡Noche sedrosa! ¡Bienvenidos mis amigos! ¡Y esto sigue! ¡Como sigue compadre! ¡Y sigue! ¡Y esto sigue! ¡Eso sigue! ¡Vamos sigue! ¡Vamos sigue! ¡Van a la pista sigue! ¡Eso sigue! ¡Vamos sigue! ¡Y si no bailas sigue! ¡A la punta sigue! Eso tilín, vamos tilín, vamos tilín, a la pista tilín, eso tilín, vamos tilín, y si no bailas tilín, a la punta tilín. A la punta tilín, 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 a la punta tilín Arriba, arriba Eso, seguro que sí Ahí está el tubo Tubo, tubo Tubo, tubo Tubo, tubo Tubo, tubo Tubo, tubo Así se mueve el tubo Y cómo se mata el usano Y cómo se mata el usano Y cómo se mata el usano El usano se mata Se mata el pez Así se mata, así Así, 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 así Muere el usano muere Muere el usano muere El usano muere Mata mi gusanita mami Mata mi gusanito ya Mata mi gusanita mami Mata mi gusanito ya Mata mi gusanito mami Mata mi gusanito ya Mata mi gusanito mami Seguro que sí ¡Lladeza de Oriente! ¡Eso, qué bonito! ¡Qué sabor! La serie enorme, fuertes los aplausos Hay para las chicas que nos acompañan Sigue la fiesta, sigue la música Gracias chicas, buena onda Gracias, y de las semanas